¿Sí? Como el guión acetato en agua. Esa, por ejemplo, la que está acá abajo, es una reacción típica de hidrólisis. Es decir, la sal, acetato de sodio, se disocia en guiones sodio y en aniones acetato, y a su vez, el anion acetato, que como vieron en el ejemplo anterior, proviene del ácido acético. Entonces, si el ácido acético es un ácido débil, su base conjugada, que es el acetato, también va a ser débil. Entonces, como dije recién, aquellos iones que provengan de ácidos o bases débiles, a su vez pueden hidrolizarse. ¿Qué es hidrolizarse? Es que van a reaccionar con el agua. Entonces, fíjense acá cómo el acetato puede reaccionar con el agua para formar algo de ácido acético y liberar, como es una base, oxidrilo. ¿Bien? Entonces, en definitiva, cuando yo tengo una sal, esa sal se disocia, ¿sí? Se disocia en guiones, y a su vez, esos guiones pueden hidrolizarse, o no. Los guiones que se hidrolizan son aquellos que provienen de compuestos débiles. Los que no se hidrolizan son aquellos que vienen de compuestos fuertes. Entonces, de allí se parte una clasificación donde nosotros podemos clasificar las sales como neutras, ácidas o básicas. Las sales neutras, ¿sí? Van a ser aquellas que cuando se disocian, sus guiones no hidrolizan. ¿Por qué? Porque provienen de compuestos fuertes. Entonces, un ejemplo típico, que es lo que les estoy mostrando acá, estas son las sales neutras. Un ejemplo típico es el cloruro de sodio, ¿sí? El cloruro de sodio, cuando nosotros preparamos una solución de cloruro de sodio, liberamos guiones sodio y aniones cloruro, ¿sí? El SO, ¿se acuerdan del cursillo? ¿Cómo se formaba el cloruro de sodio? ¿Qué tenía que mezclar para formar cloruro de sodio? El sodio que venía de un hidróxido. Bien. Hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, ¿verdad? Bien. Y el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico, ¿qué son? ¿Cuáles? No, no son. Ácido de base. Ácido de base, pero... Está muy fuerte ese micrófono. ¿Ácido de bases débiles o fuertes? Fuertes. 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 Entonces, como dije recién, el cloruro que proviene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, y el sodio que proviene del hidróxido de sodio, que es una base fuerte, ¿van a hidrolizar o no? No, no hidróxido. No, no hidróxido. No hidróxido. Acá está, no hidróxido, ¿sí? Fíjense ahí en la tablita que les estoy marcando, no hidróxido. Bien, entonces, esas sales son neutras. ¿Por qué van a ser neutras esas sales? Que alguien me lo diga. ¿Qué significa que una sal sea neutra? Y habíamos miedo porque sus guiones no hidrolizan, porque provienen de compuestos fuertes. Bien. Y que sea neutra, en términos de pH, ¿qué significa neutro? Siete. ¿Qué está en pH o en la siente? Siete. Las sales neutras, es decir, cuyas sales donde sus guiones no hidrolizan, viene de ahí el nombre neutro porque su pH va a ser siete. Es decir, si yo preparo una solución de cloruro de sodio, el pH va a ser siete. ¿Alguno se imagina por qué el pH va a ser siete? ¿Por qué? Porque va a tener la misma cantidad de... Fíjate que la sal, fíjate que esta sal, bueno, pero ¿por qué? Fíjate que esta sal en ningún momento libera oxidrilo ni en ningún momento libera hidróneo. Entonces, ¿de dónde provienen esos hidróneos o oxidrilo para que el pH sea siete? No, porque se disocia una sal. Cuando se disocia una sal, la disociación no da nada, ninguna sal. La hidrólisis... ¿Por el agua? Por el agua, ¿sí? Acuérdense, nosotros siempre preparamos soluciones en agua. Entonces, si la sal o la hidrólisis de alguno de los compuestos, en este caso, al no haber hidrólisis, ningún compuesto va a brindar o va a liberar una concentración extra de iones hidróneos o oxidrilos. Por lo tanto, los únicos oxidrilos o hidróneos que va a haber presente en esa solución van a ser los que provienen del agua. Y como vieron en la clase pasada, el pH del agua pura es siete porque la concentración de hidróneos y oxidrilos es uno por diez a la menos siete molar. ¿Sí? ¿Les queda claro el concepto? Sí. Bien. Bueno. Sí, sí. Así como hay sales... No liberarían nada porque no reaccionan con el agua. Claro, no, no reaccionan. No hidrólisis. Si reaccionan con el agua... No, no reaccionan. No planteen esa reacción porque si vos la planteás, va a estar mal. Porque no existe esa reacción. O sea, no existe la reacción sodio más agua que da hidróxido de sodio. O cloro más agua que da ácido clorhídrico. No existe. ¿Sí? ¿Por qué no existe? Fíjate que esas reacciones son las inversas a la disociación del ácido. Entonces, uno dividido infinito tiende a cero. ¿Sí? Así como calculábamos las reacciones inversas el otro día, acá también pueden hacer la reacción inversa, pero como la reacción original tiende a infinito, uno dividido infinito tiende a cero. ¿Sí? Entonces, esa reacción no existe. ¿Sí? Sí existe la disociación del agua y sí existe la reacción de autoionización. Perdón. Existe la reacción de disociación de la sal y existe la reacción de autoprotólici del agua, cuando yo tenga que hacer un ejercicio. Pero, después, la del sodio y la del cloro, como está ahí, no existe. Fíjense que ahí dice que no existe. ¿Sí? Claro, yo lo que decía era, por ejemplo, ya que no reaccionan, entonces, por eso, el valor va a tener el mismo que el del agua. Exactamente. O sea, pero si uno de los dos compuestos reaccionara, ahí sí habría un cambio del valor del pH. Bien. Y ahora me das pie que cuando uno de sus guiones reacciona, es cuando estoy en presencia de una sal básica o ácida. ¿Sí? Entonces, las reacciones cuyos guiones hidrolizan, ¿sí? Esos guiones tienen que provenir de compuestos débiles. Vean, por ejemplo, tienen las sales básicas, ¿sí? Donde, por ejemplo, tienen el acetato de sodio, ¿sí? Que el acetato, fíjense, la primera reacción es el acetato de sodio, la sal de acetato de sodio, que se disocia en guiones sodio y en guiones acetato. Entonces, yo ya sé, como lo vimos en el ejercicio anterior, que el acetato proviene del ácido acético, ¿sí? Entonces, si el ácido acético es un ácido débil, el acetato va a ser su base conjugada y va a ser débil, porque proviene de un compuesto débil. Entonces, el acetato sí va a hidrolizar. Entonces, fíjense cómo acá reacciona con agua para formar ácido acético y oxidrilos. Bien, ahora me adelanto un poquito y fíjense que si ustedes quieren buscar la contante ácido o básica del acetato, ¿cuál tienen que buscar? O averiguar. Básica. La básica. Básica porque libera oxidrilos, es una base. Si ustedes quieren buscar la KB en el apéndice, no va a figurar, ¿sí? Entonces, le tienen que calcular con la ecuación matemática que vimos hace un rato, ¿sí? Pasa lo mismo cuando una sal es ácida. ¿Qué quiere decir que sea ácida? Que cuando esta sal se disocia, fíjense, en el caso del cloruro de amonio, libera guiones amonio y aniones cloruro. Yo ya sé que el anión cloruro proviene del ácido clorhídrico, por lo tanto, el cloruro no hidroliza, pero sí sé que el guión amonio proviene del amoníaco. Y sé que el amoníaco es una base débil, por lo tanto, el guión amonio es su ácido conjugado. Entonces, si es su ácido conjugado, ¿va a tener una contante ácida o básica? ¿Qué es esta reacción de acá? La de hidrólisis del amonio. Va a tener una contante ácida. Fíjense cómo libera iones hidróneos ahí, esa reacción de hidrólisis del ión amonio. Ahora, si yo quiero ir al apéndice y buscar la Ka, o sea, la contante ácida del ión amonio, no la voy a encontrar. Sí lo que voy a tener es la contante básica del amoníaco. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer es calcular la contante básica. ¿Bien? La contante ácida, perdón. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Perdón. Entonces, ahora lo que vamos a calcular es el ejercicio 9.b, donde vamos a calcular el pH de una sal, que es el acetato de potasio. ¿Sí? El potasio, ¿de dónde proviene? ¿Del hidróxido de potasio? El hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio es un compuesto fuerte. ¿Bien? Entonces, yo, a simple vista, con saber esa reacción, yo ya sé que por lo menos el potasio no va a hidrolizar. Entonces, fíjense que acá lo primero que yo tengo que hacer, cuando reacciono los ejercicios, es plantear la reacción de disociación de la sal. La sal se va a disociar en iones potasio y en iones acetato. Yo ya sé, por lo que estuvimos charlando recién, que el potasio proviene del hidróxido de potasio y no va a hidrolizar. Pero, ojo, fíjense que el acetato, que proviene del ácido acético, sí hidroliza. Entonces, lo que tengo que hacer es plantear la reacción de hidrólisis de ese ión. ¿Bien? Que es la que le estoy marcando ahí. Otro equilibrio que siempre va a estar presente, lo use o no lo use, va a ser la del agua. Guarda, chicos, a la hora de rendir el integrador o el final, o lo que sea, donde no pongan todos los equilibrios presentes, el ejercicio está mal. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso insisto en ponerles todos los equilibrios. ¿Bien? No es porque si no. Bien. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es calcular el pH de eso. ¿Bien? ¿Por qué va a estar dominado el pH? En este caso, si se fijan, ahora no tengo una base, un ácido, sino lo que tengo es una base. En este caso, una base débil. Entonces, lo que voy a averiguar va a ser la concentración de estos oxidrilos que libero es hidrólisis, ¿bien? Calcular el pH y después, posteriormente, calcular el pH. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Les pongo acá, expresar la constante, se la vuelvo a repetir a la reacción, se las pongo en rojo para que no se las mezcle. Vuelve a expresar la constante básica de esa base. Entonces, fíjense, acá está. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, sí. Hasta ahí, sí. Hasta ahí vamos. ¿Bien? Ahora, fíjense, yo en primera instancia, si voy a la apéndice de la Facu, no encuentro la constante básica de la Z. Todo eso no existe en el apéndice. ¿Bien? Y, ojo, no la vayan a buscar en Google, porque los valores son distintos a los que nosotros usamos. ¿Sí? Entonces, no vale ir a buscar esa constante en Google, sino que la tienen que calcular. ¿Sí? Porque si no, después las CHOI no le van a coincidir con el valor que ustedes calcularon. ¿Estamos? Entonces, lo que yo tengo que hacer es, bueno, en el apéndice no figura, lo que tengo que hacer es calcularla. Entonces, tengo que recordar la ecuación que vimos al principio de la clase, que es esta. ¿Bien? Que le estoy poniendo ahí, se las voy a poner en... Vamos a poner, no me acuerdo cómo se ponía en colorcito acá. Bueno, no importa. Se las pongo ahí en rojo. En la rojo, o sea, en la naranja. Ahí está, en rojo. ¿La ven? La vamos a volver para el negro. Eso no es gordo. Sí, se ve, se ve. Ahí. Bien. Acuérdense de esa ecuación que yo les di recién, hace un ratito. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer ahora es averiguar KB. No conozco KB a partir del apéndice, entonces lo tengo que calcular. Entonces, ¿qué trampa o qué ecuación utilizo para calcular esa KB? Es esta. 1 por 10 a la menos 14 es igual a Ka por KB. ¿Bien? O a KB, como estamos hablando de una reacción de hidrólisis, también la pueden encontrar como KH. ¿Sí? Que la pueden haber visto de esa forma. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? KH de H de hidrólisis. ¿Sí? Exactamente lo mismo. ¿Estamos? Sería que usamos la K ácida para encontrar la K, la base. Ustedes tienen que usar la constante ácida para encontrar la constante básica. A partir de esa expresión que les estoy señalando. Entonces, yo lo que tengo que averiguar es KB. Entonces, tengo que despejar KB de esa ecuación. ¿Sí? Ahora, si se fijan, yo tengo dos incógnitas en esa ecuación. K A y KB. ¿Sí? Ahora, sé que KB, que es la constante básica, corresponde a la reacción del acetato. Que la reacción del acetato, como vimos al principio, es la inversa del ácido acético. ¿Sí? Entonces, la constante ácida corresponde a la constante del ácido acético. ¿Sí? ¿Me siguen en ese punto? Sí, profesor. Bien. Entonces, lo que tengo que hacer es ir a buscar en la tabla la constante ácida del ácido acético. ¿Bien? Entonces, yo ahí, estoy en un punto donde conozco la K water, que es 1 por 10 a la menos 14. Conozco K A, que en este caso es la del ácido acético. Entonces, lo único que tengo que hacer es pasar K A dividiendo y despejar KB. Entonces, eso es lo que hice acá. Fíjense, KB es igual a K water dividido K. Entonces, 1 por 10 a la menos 14, dividido 2 por 10 a la menos 5, es igual a 5 por 10 a la menos 10. ¿Bien? Ustedes, en este caso, averiguan KB porque están hablando de una base. En el caso, porque estamos hablando de una sal ácida o una sal básica. ¿Básica? Básica. Si estamos averiguando KB, es una base. ¿Bien? Caso contrario, pasen las sales ácidas. Lo que ustedes van a tener que despejar es K y van a tener el dato de KB. ¿Sí? Entonces, una vez que yo despeje, ¿cuánto vale la KB? ¿Sí? Puedo ahora plantear esa ecuación ya conociendo cuánto vale KB. Si fijan, la ecuación es la misma que esta, pero solo ahora yo conozco cuánto vale KB. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, hasta ahí sí. Entonces, ahora, fíjense, estoy en el mismo punto que en el ejercicio que vimos anteriormente. Ya planteé las reacciones y ya sé cuánto vale la constante. Entonces, hago el mismo procedimiento que hicimos hace un ratito. ¿Cuál? Fíjense, ahí les pongo, les recalco de vuelta la reacción de hidrólisis. ¿Sí? ¿Bien? Ahora, acá hay algo que me olvidé, como siempre. Fíjense, cuando esta sal se disocia, fíjense que el ejercicio les dice que tienen una concentración de sal 0,01 molar. ¿Sí? La estiquiometría de esta sal, ¿cómo es? ¿1,1 o no? ¿Sí o no? ¿Está balanceada? La estiquiometría de esta sal es 1,1. Quiere decir que por cada 0,01 moles de acetato de potasio que se disocien, va a liberar 0,01 moles de potasio y 0,01 moles de acetato. ¿Sí? Eso yo ya lo supongo, que ustedes lo saben. ¿Bien? ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso? Bien. Entonces, yo lo que hago una vez que planteé KB y conozco el valor, ¿sí? Lo que hago es vuelvo a armar la tablita muy parecida, casi idéntica a la que armé hace un rato. ¿Sí? Donde inicialmente tengo 0,01 molar de acetato que proviene del hidrólisis de la sal. ¿Sí? De la disociación de la sal. Perdón. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, sí, de la estiquiometría. Bien. Sí. Inicialmente de la estiquiometría y del dato del ejercicio, ¿no? Sí, sí. Bien. Inicialmente no tengo nada de ácido de producto, o sea, de ácido acético, ¿bien? De ácido acético y nada de oxidrío. Entonces, inicialmente 0 y 0. Entonces, eso me va a servir para darme cuenta a mí que en el equilibrio, porque acuérdense que las constantes sirven para calcular reacciones que están en el equilibrio, entonces lo que yo tengo que hacer es ir al equilibrio. Entonces, yo sé que para llegar al equilibrio, como inicialmente no tengo nada de producto, Lechaterier dice que la reacción va a tender a formar producto. Entonces, algo de acetato va a reaccionar con el agua, le pongo menos X, para formar ácido acético y oxidrilos. Por eso le pongo signo positivo a las X, ¿sí? Luego llevo eso al equilibrio y me va a quedar que 0,01 menos X representa la concentración de acetato en el equilibrio, X representa la concentración de ácido acético y también representa a la concentración de oxidrilos. Entonces, en este punto, X es igual a la concentración de oxidrilos, entonces yo tengo que averiguar cuánto vale X para luego, posteriormente, averiguar el POH y después sacar el pH. ¿Estamos?